Doctor, ¿un paciente oncológico o un paciente con cáncer puede consumir col china? ¿Cuáles son los beneficios que tiene este maravilloso alimento? Te lo cuento en el siguiente video. ¿Cómo es que la col china puede ayudarte en el tratamiento de cáncer digestivo? De acuerdo a los estudios realizados, la col china contiene unos compuestos bioactivos conocidos como flavonoides, antocianinas y lignanos, que ayudan a prevenir y tratar el cáncer digestivo, especialmente el cáncer de esófago. También ayuda a reducir los efectos secundarios negativos del tratamiento del cáncer, reduciendo, por ejemplo, el dolor y la fatiga en comparación en aquellos pacientes que no la consumen. Ahora, ¿te estarás preguntando cómo puedes utilizar la col china en tu día a día? Te lo cuento en esta maravillosa receta. Hola, en esta receta vamos a preparar un delicioso ados chaufá 100% natural. Vamos a aplicar la taza de champiñones previamente en una tabla de madera. De la misma manera picamos el pimentón en tiras. El brócoli de la misma manera lo picamos en pequeños trozos. Picamos la media taza de col china de esta manera, la cebolla china y picamos también el olantau. Previamente en un sartén de piedra volcánica o cerámica vamos a calentar aceite de coco y vamos a sofreír los champiñones, la col china, el pimentón picado, el brócoli al dente. Al mismo tiempo agregas la cebolla china y el olantau y vas mezclando mientras vas sofriendo a fuego lento. Por lo menos un minuto. Agregas el sillao natural, sal rosada amazónica. Si no tienes sal rosada amazónica puedes usar también sal de maras y remueves nuevamente mientras vas adquiriendo la consistencia deseada. Agregas el arroz integral previamente cocido e integras los ingredientes en el sartén. Sazonas con un poco de ajo en polvo, sillao y cocinas a fuego lento durante aproximadamente dos minutos más. Generalmente puedes servir la poción de acuerdo a tu gusto. ¿Y tú? ¿Conocías todos los beneficios que tiene la col china para la salud? Déjame aquí abajo en los comentarios. Asimismo si quieres aprender a cómo salir del cáncer y las enfermedades a través de cambios en tu alimentación y suplementación con compuestos naturales, sígueme para más videos o haz clic en el enlace en la descripción de la biografía.